Wuh-uh-uh-uh-uh Yeah, yeah, yeah Lavish, bitch Bebé, tal vez que un día te amé Pero me enseñaste que la vida no es Como uno la ve o como quiere Eso me enfadé y te dejé Porque culpa mía no fue Tú fuiste el que No supo mantener Lo que tuviste Y ahora que me ves en el baile Con mis girls, el vestido y maquillaje Quieres que regrese, quieres dominarme No quieres que otro me gane Pero eres lo pasado Y yo ya no te amo Tengo mejor esperando Encuentra otra que te aguante No quiero un player no más No, Wuh-uh-uh-uh-uh-uh Quiero a alguien que sepa No quiero más, no quiero más No quiero un player no más Alguien que no me vaya a dañar No quiero más, no quiero más Bitch, nunca jamás, ni en tus sueños Regresemos a lo pasado, amor No, baby, not no more Cause I'm a bad bitch Me and my girls got savage En el ballet looking better than average Boys lighting up, make a lady feel lavish With my tight dress and my fitness These boys catching me like a sickness Big booty, big titties Boy, I know you miss this Pero eres lo pasado Y yo ya no te llamo Tengo mejor esperando Encuentra otra que te aguante No quiero un player no más No, oh, yeah, yeah Quiero alguien que sepa más No quiero más, no quiero más No quiero un player no más No, oh, yeah, yeah Alguien que no me vaya a dañar No quiero más, no quiero más Bitch, I got connections Don't come in my intersections You live and learn, life's a lesson Why you asking all those questions I'm a bad mama Never choosing dick or the drama In Santana with a tight click Cap and licks And fuck, what you think? Little bitch, I'm the shit Little bitch, I'm the shit No quiero un player no más No, oh, yeah, yeah Quiero alguien que sepa más No quiero más, no quiero más No quiero un player no más No, oh, yeah, yeah Alguien que no me vaya a dañar No quiero más, no quiero más Ya tú sabes, no estés jugando conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Ya tú sabes, no estés jugando conmigo Ya tú sabes, no estés jugando conmigo No quiero más, no quiero más